Enrique Barón Crespo 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 futuro teatro en todo lo que se puede entender como teatro no el teatro clásico de un texto de teatro sino trabajar sobre todo con él la expresión en el cuerpo el concepto de la creación de historias y también la idea de la improvisación el poder tener recursos para responder inmediatamente ante los eventos que te puede que se te pueden producir en la realidad fundamentalmente como estoy más centrada en el mundo de las emociones realmente yo creo que ayuda muchísimo tanto a ellos como a mí como como profesional que está trabajando con ellos a gestionar las emociones a poder identificarlas a saber por qué ocurre porque me siento enfadada qué es lo que ha pasado qué es lo que me ha provocado esa emoción y esa emoción que me genera y qué respuestas doy ante ese sentimiento y esas respuestas que provocan en los demás y que recibo yo de los demás poder contribuir acompañar a personas a que puedan expresarse para mí es mi mayor satisfactiva muchas veces esta relación sea una relación difícil porque también cuando gustamos mucho unos de los otros a veces no siempre es fácil llegarmos unos a los otros encontrarmos formas de nos comunicarnos creo que tenemos todos a ganar y creo que somos todos un bocadillo mejores después de nos encontrarmos el encuentro es la mejor cosa que podemos hacer en nuestras vidas ¡gracias! 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 La idea de incorporarnos a este proyecto era trabajar para aportar a la metodología que se está llevando a cabo tanto en la forma de hacer de la escuela como en la evaluación del mismo la oportunidad de trabajar en red con otras dos universidades lo que ha supuesto es que cada una estábamos enfocadas a lo mejor en una vertiente y entre todos pues estamos trabajando en un documento metodológico del Museo. Las experiencias de éxito que vemos en los otros centros con contextos similares al nuestro pues las estamos aplicando también en nuestro centro. Así que muy positivo. Apenas que se acabe. Y personalmente me ayuda a creer en la idea de Europa. Yo creo que este proyecto es Europa. coger lo bueno, unidos, es cómo podemos avanzarlo. Se ha contribuido a romper muchos prejuicios sobre este tipo de escuelas que siempre asustan porque son de riesgo social, tienen una mala fama que cuando los alumnos universitarios han visto a estos niños interactuar con ellos, les han perdido, entre comillas, el miedo y ahora pues piden esos centros de práctica. Esto es una experiencia que todo el que participa, sea alumno, sea profesional, sea artista, se enriquece porque es una experiencia de intercambio, además yo soy comparatista, entonces la oportunidad de estudiar de forma comparada, de analizar diferentes realidades, de tener un acceso directo y participante, pues supone una gran ventaja. Trabajando como artista plástico profesional en un espacio, en un, por así decirlo, un estudio, en el cual van pasando los alumnos de todo el centro y van trabajando con sus tutores y conmigo en desarrollar proyectos artísticos que están apoyando a todo el proyecto y después, pues también individualmente, pues a proyectos que pueda ir teniendo el centro con necesidades artísticas. Que duda cabe que las artes plásticas, al final, pues son una forma de expresión que los niños tienen inserta y que necesitan, de alguna forma, pues desarrollar, pero que muchas veces, pues no se les da la importancia suficiente o el espacio o el momento, ni en sus casas ni en los propios centros. Mi proyecto de vida realmente no solamente es desarrollar obra personal, o sea, que como artista también creo que debo transmitir, igual que me han transmitido a mí, la inquietud por desarrollar proyectos artísticos que te inspiren y que cuenten cosas que normalmente no se cuentan. Son estos proyectos los que yo creo que les tengo la necesidad de transmitir a otras generaciones y que mejor generación que la de este barrio con tanta luz y con tanto color. ¡Gracias! 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 Pues yo creo que hemos sido capaces de todas las teorías previas aplicarlas, pasarlas a la acción y hacer que al final todos nos sentamos emocionados y conmovidos por el proyecto y con ganas de seguir trabajando. El proyecto yo creo que no termina ahora, sino que realmente el reto ahora es, con toda la información y todos los contactos, es seguir trabajando en el marco europeo por un futuro diferente a nivel de la educación. Es una experiencia muy sugestiva y muy interesante y que en la Fundación Española, en la Fundación Yehud y Menuhin, estamos tratando de extender también a nuestras organizaciones hermanas y a todo Europa. ¡Gracias!